Mis amados, lo más difícil que tenemos en la vida es reconciliar lo que somos en público con lo que somos en privado. Todas las personas tenemos una teoría, yo la llamo la teoría de los mellizos. Todos tenemos no doble personalidad, pero tenemos un yo ideal y un yo real. O sea, tenemos una manera en que nos gustaría ser y la manera en que realmente somos. Todos nos vemos de alguna manera frente al espejo, que no es exactamente como somos en lo profundo, en la vida real, en la vida privada, con nuestros seres queridos, con quienes nos conocen. Entonces a veces nosotros creemos que proyectamos un cierto tipo de personalidad y decimos, eso es lo que yo me gustaría hacer siempre. Pero nadie sabe de nuestras guerras íntimas, nadie sabe de nuestras batallas privadas que a veces perdemos en la intimidad. Sin embargo no las andamos contando, nadie anda contando que perdí una batalla privada. A no ser alguno que otro joven que suele escribir un correo electrónico y dice, sabe pastor, no quiero ni siquiera que me conozca la cara, pero estoy atado a la pornografía. Otros dicen, tengo pensamientos continuos de adulterio con hombres casados, con mujeres casadas, con quien sea. Otros dicen, estoy atado a lujuria. Otros dicen, miento continuamente y no lo puedo manejar. Tengo un vicio o una adicción que mi familia no lo sabe. Y es una batalla íntima, la batalla privada que a veces muchos pierden en la intimidad. Pero obviamente nadie sale a la vida pública mostrando esas batallas íntimas. Entonces tenemos un conflicto entre el yo real y el yo ideal, lo que quisiéramos ser y que todavía no somos. Es como una lucha, como en la Biblia mencionaba la historia de Jacob y Esaú. Son como dos hermanos en conflicto dentro nuestro. Y esa batalla es continua y creo que ha de continuar hasta que Cristo venga o hasta que nos toque partir de esta tierra. Todos tenemos esa batalla, todos luchamos. Creo que finalmente, al final de los días, vamos a ganar la batalla. Lo cierto es que la vida que más alimentes es la vida que más va a crecer. La vida, si tú alimentas, pasas la vida alimentando tu tiempo laboral, es la vida que más va a crecer. Si pasas la vida alimentando tu tiempo en familia, es la parte que más va a crecer. Lo que intento decir esta tarde es que en la vida laboral o la vida familiar, la que se hace más fuerte es aquella al que yo le dedique más tiempo. Lo cierto es que todos necesitamos ambas vidas. Nadie puede decir, bueno, yo me voy a dedicar nada más que a la vida hogareña, no voy a trabajar, no voy a tener una carrera, no voy a tener un ministerio, voy a pasarme la vida con mis hijos, no me quiero perder ni un instante de lo que mi hijo hará en su crecimiento. Nadie, a menos que haya nacido millonario y viva de rentas, puede darse ese privilegio. Sería extraordinario que el cheque no llegue sin hacer nada y dedicarnos a tener solo vida hogareña. Pero no podemos mantener un hogar si a la hora de comer solo hay agua, si empieza a escasear el alimento. Entonces tenemos que salir a trabajar y formarnos una vida. Uno tiene que trabajar las 24 horas los 7 días de la semana. No hay manera de trabajar un poquitito y tratar de estar bien económicamente. Y el gran problema que tenemos, me incluyo los hispanos, es que para construir una vida, para realmente tener ese yo ideal al que apuntamos, nos la pasamos la vida trabajando, nos la pasamos la vida esforzándonos y un día nos damos cuenta que hemos descuidado a nuestro hogar. O sea, en un extremo o el otro es peligroso. Si nos dedicamos la vida solamente al hogar, pero llega el momento que no hay nada para poner encima de la mesa, tenemos un grave problema porque la economía cuando empieza a flaquear ocasiona crisis en el matrimonio, crisis con los hijos. Así que tenemos que por lo menos hacer que a nuestra familia no nos falte nada, no les falte por lo menos lo necesario. Y si nos dedicamos a trabajar y trabajar y trabajar, un día nos damos cuenta de que vimos crecer a nuestros hijos en la cama. Cuando nos levantamos y nos vamos a trabajar, están en la cama durmiendo. Cuando volvemos a la noche, están durmiendo otra vez en la cama, porque mañana tienen que ir al colegio temprano. Y no hay peor cosa que ver crecer a un hijo en la cama. No saber qué piensa, no saber cuáles son sus sueños, no saber si está enamorado, si está enamorada, qué le pasa por la cabeza. No podemos, como dijimos el domingo pasado, encargarle la crianza de nuestros hijos al profesor o encargarle la crianza de los hijos al pastor o al maestro de escuela dominical. Tenemos una responsabilidad que hablamos la semana pasada ante Dios. Hasta ahí me siguen, ¿sí o no? Lo cierto es que muchos ganan para el hogar, pero no ganan en el hogar. Lo diré otra vez, muchos ganan para el hogar, pero no ganan en el hogar. Muchos son buenos en los negocios o inclusive el ministerio, pero no pueden mantener una relación afectiva. Principalmente esto pasa con los hombres, también muchas mujeres, no son la excepción. Pero por lo general los hombres suelen ganar para el hogar, suelen tener un ministerio para servir a Dios, pero no pueden ganar su vida privada, su vida íntima. No pueden tener una relación afectiva estable, no pueden ser buenos padres porque dedican toda la vida a trabajar. Ahora convengamos, yo entiendo que si uno quiere ser exitoso, si uno no quiere ser un simple empleado, no puede trabajar hasta las 4 de la tarde. Tiene que trabajar más, tiene que esforzarse. Los que tienen apenas un salario, no pueden construir una economía que mantenga hasta la siguiente generación. Y esa carga lo que hace es que a veces nos metemos tanto, nos enfocamos tanto en construir un éxito. Tengo que pagar la casa, tengo que dejar de rentar, tengo que cambiar el auto, tengo que comprarme lo siguiente, lo otro, lo otro, el televisor, el plasma gigantesco. Que nos metemos en una vorágine y un día nos damos cuenta que si no tenemos un plan, yo lo llamé a este mensaje plan de vuelo, si uno no tiene un plan de vuelo para la vida, no llega a ninguna parte. Ustedes me han oído más de una vez decir, si yo como pastor no tengo una visión clara, la iglesia no crece. Porque la gente no viene solo a cantar canciones lindas y a escuchar sermones agradables. La gente necesita una identidad y saber que está yendo a alguna parte. Lo mismo pasa con la familia. Si los hijos ven que el papá solo vive para trabajar, solo vive para pagar deudas, se da cuenta que puede ser un papá muy bueno, pero que no tiene un plan de vuelo, no tiene un sitio donde llegar. Tener un plan de vuelo no es sobrevivir, no es existir. Existir también existe en los sapos. Existir existe en los animales. Nosotros no existimos, nosotros tenemos que honrar la vida, pagar el derecho a estar vivos, honrar el propósito por el cual nacimos. Yo nací con un propósito y cuando descubro para qué nací, a diario tengo que honrar ese propósito. Yo no puedo existir, subsistir, o que mi meta sea jubilarme, retirarme, o volver a mi país. Esos no son planes de vuelos. Eso es el recurso de los sobrevivientes. Es el recurso de los que esperan mañana ganarse un billete de lotería y salvarse para el resto de la vida. Los que se esfuerzan son los que trabajan. Los vagos son los que esperan que un billete de lotería les cambie la vida. Pero nosotros no podemos esperar que un billete de lotería nos cambie el destino. Nosotros tenemos que decir, yo necesito trazar un plan de vuelo y saber exactamente hacia dónde voy. Porque tú puedes estar en tu hogar, papá, físicamente, pero estar emocionalmente a millas de distancia de tu familia. La presencia física de un papá o de una mamá no alcanza en el hogar. Necesitas que emocionalmente tú estés involucrado con tus hijos. Yo conozco padres que están viviendo con la familia y no tienen la menor idea ni en qué grado del colegio está el hijo estudiando, ni cómo les van las materias, ni qué tiene en sus folders, ni qué notas, si el profesor lo quiere o no lo quiere, cómo le va, qué planes tiene. Emocionalmente está a millas de distancia, aunque físicamente está allí. Hay madres que son iguales, madres que cumplen con su rol de mamá, cocinan, planchan la ropa, lavan, la casa está impecable, pero emocionalmente ya no están allí con su esposo y con sus hijos. Es como tener sexo ocasional con tu cónyuge. Si tú no tienes la emoción involucrada allí, solo habrás tenido una noche de sexo, legal, porque estás casado, pero sexo al fin. No habrás hecho el amor porque no estás emocionalmente comprometido. Estoy siendo claro, sí o no. y necesitamos pasar por la vida, pasar por nuestro hogar dejando una huella. Papá se murió, el viejo se murió, pero yo lo recuerdo cómo él estaba involucrado, cómo él amaba nuestros sueños, cómo se interesaba en nuestras uñas encarnadas, cómo en nuestros grandes problemas. Pero recordar a un papá que siempre estuvo ausente emocionalmente, que era un hombre que solo trabajaba y dormía, es el peor legado que le podemos dar a los hijos. y a los nietos. Y en lo poco que yo estoy en los Estados Unidos, yo he descubierto de que muchas familias están emocionalmente desconectadas, por alguna razón se han desconectado emocionalmente. Él trabaja de la mañana hasta la noche para mantener un estilo de vida que los hijos dan por sentado de que es así. Los hijos dicen quiero un jueguito y el jueguito está. Quiero la consola, la consola está. Cambiemos el televisor, el televisor se cambia. Pero para que eso ocurra, para que ese nivel de vida se mantenga, hay una desconexión emocional entre esposa, esposo, hijos. Y un día descubren que ya no son los mismos mexicanos que vinieron, ni colombianos, ni salvadoreños, que un día llegaron juntos. Hoy son extraños desconocidos juntando plata para quién sabe qué, porque han perdido el destino y a dónde iban. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Un día ver que quien duerme a nuestro lado es una extraña conocida. Ese viejo que camina en calzoncillos es un hombre que alguna vez me casé con él. Pero hoy es algo gordo que camina en la oscuridad que no sé cómo llegué hasta estar con él. Desconocemos a esos adolescentes que hablan con voz ronca, que algún día fueron los niños que correteaban bajo nuestra mesa. ¿Qué nos pasó en el camino? ¿Qué tragedia nos pasó en el camino? ¿Cómo es que se nos escapó la conexión? Hoy el muchacho quiere cumplir 18 años e irse a estudiar al otro lado. La niña no comenta cómo le va, no quiere que le revisen su celular. No me revisen mi celular porque son mis cosas, dice la mocosa de 14 años. Yo le hago tragar el celular en el nombre del Señor. No son tus cosas. Y como dije el domingo pasado, no son tus cosas. Alguien te compró ese celular. Yo no digo que no tengas tu vida privada porque el adolescente quiere tener su privacidad y la debe tener. ¿Sí? Esencialmente cuando son niñas, cuando son muchachas que van desarrollándose, deben tener su privacidad. Pero una cosa es privacidad y la otra cosa son secretos. Hasta yo tengo mi privacidad con respecto a mi esposa. Yo cuando voy al baño no quiero que mi esposa esté aplaudiendo al lado. Es mi privacidad. Pero no hay secretos. Y cuando nuestros hijos empiezan a manejar secretos, empieza una desconexión no solo idiomática, almática, espiritual. Y un día somos un montón de gente compartiendo una casa que lo único que tenemos en común es el apellido. Lo demás lo hemos perdido. Entonces, ¿cómo trazamos un plan de vuelo? ¿Cómo hacemos un equilibrio? En primer lugar, como les dije el domingo pasado, teniendo a Cristo en nuestro hogar. ¿Cuántos están de acuerdo? Hasta ahí díganme amén. La Biblia dice en Lucas capítulo 19 versículo 5. Es la historia cuando saqueo un hombre chaparrito, peticito, se sube a un árbol. Deben reconocer la historia si alguno la escuchó desde la escuela dominical. Y si no, se acaba de enterar que hubo un hombre peticito que pasó Jesús. Un hombre muy controversial se subió al árbol y cuando Jesús llegó dice mirando hacia arriba, hacia el árbol, Lucas 19, 5 estoy leyendo, le vio y le dijo saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose, diga conmigo pose, yo en tu casa. Este es el secreto que se los compartí el domingo pasado. Yo sentí de continuar hoy la charla. Si Cristo no posa en nuestra casa, si Cristo no invade nuestra vida íntima, el hogar y la familia, es imposible tener éxito. Necesitas que Cristo pose en tu casa. Es una de las frases más extraordinarias que dijo Jesús. Es lo que yo quisiera oír. Dante, apúrate, desciende de tu agenda repleta, detén tu reloj, desciende de tu agenda y déjame que yo pose en tu hogar. Una cosa es tener a Cristo en el corazón, otra cosa es decir, Señor, además de tenerte en el corazón, yo quiero que estés en mi mesa de desayuno, en mi mesa de almuerzo. Si no almuerza la familia junta porque trabajan, estudian, etcétera, quiero que a la noche tú estés con nosotros. ¿Cuántos quieren que Cristo esté en sus hogares? Díganme, amén. Tienes que encontrar la manera de ganar en público sin perder en privado y para eso hay que proyectar un plan de vuelo y te lo voy a dar en tres pasos muy rápidos. un plan de vuelo para tu familia. Primera etapa del plan de vuelo. Esto se los comparto como sugerencia, como consejo pastoral para que lo podamos hacer. Y como yo soy un hombre relativamente joven, también esta palabra es para mí. Yo no soy un viejito que te voy a decir, te voy a contar lo que en mi tiempo hicimos. No, yo creo que soy relativamente joven y me hace falta escuchar esta palabra también, así que la tomo. Hay una primera etapa, padres de familia, jóvenes, hijos, hijas, madres, abuelas, hay una primera etapa que fue la etapa del despegue. Hasta los 747, esos aviones inmensos necesitan una buena pista para despegar. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Los aviones no son como los helicópteros que suben así. Necesitan una pista de despegue. Y todos los que estamos en esta iglesia, por sentido común, digo, han tenido su pista de despegue. Hagan memoria, cuando se casaron, cuando emprendieron la aventura de vivir juntos y tuvieron que vencer limitaciones económicas, vencer las burlas de los parientes, prejuicios, discriminación, baja estima, fobia. La única manera de lograr un nivel de prosperidad que repercuta en la próxima generación es unirse a la familia y decir, vamos a construir un hogar. Todos los que están aquí tuvieron un despegue, todos. Y la pista de despegue fue tu familia, los que te aguantaron, los que estuvieron contigo cuando no eras nadie, cuando te morías de hambre, cuando todo era un proceso de crecimiento. mi pista de despegue fue Liliana, mi pista de despegue fue Brian, que hoy tiene 17 y cuando era un niño de uno o dos años se aguantaba que su papá se fuera cuatro, cinco, seis días de viaje porque yo vivía en Argentina y de Argentina te queda lejos de todo el mundo. Argentina salís a la noche, viajás 14 horas, recién estás en Panamá y todavía de ahí hay que surgir para otro lado. Así que yo me iba a los jueves y volvía a veces los martes a casa. ¿Qué hacía mi pista de despegue? Mi mujer preparaba la comida, lo mandaba al colegio cuando ya tenía cuatro o cinco años. Atendía al niño, se ocupaba de la casa, pagaba los impuestos, me esperaba, me decía te extraño mi amor, es que ya falta poco, ya voy a volver. Yo no pude haber construido mi vida si mi familia no me hubiese apoyado. Ellos fueron los que fueron mi pista, fueron parte del proceso y hay gente aquí que dice pastor ahora que lo mencionas a mí me pasó lo mismo. ¿Cuántos de ustedes se tuvieron que conformar con comer comida rápida más de una noche porque mamá trabajaba? Y tuvieron que decir mamá no cocines, dejá que compramos unas hamburguesas y comían comida chatarra lunes, martes, miércoles, jueves, viernes porque mamá venía cansada del trabajo pero todos juntos hacían el esfuerzo porque habían decidido despegar y construir una vida. ¿Sí o no? ¿Cuántas familias de acá varios miembros de la familia tuvieron que renunciar a algo para que solo un miembro de la familia lograra algo que los demás no van a poder tener esa oportunidad? ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes toda una familia se mudó de estado, perdió los amigos, los chicos, cambiaron de colegio porque a papá le salió una oportunidad en otro estado? y toda la familia como gitano a moverse, levantar la tienda y a cambiarse de lugar. Eso es el despegue, eso es el apoyo moral de una familia. Papá, estamos contigo. ¿Cuántos papás hay acá que trabajan como esclavos para que el hijo pueda tener una carrera universitaria que la mamá no tuvo o que el papá no tuvo? ¿Sí o no? Y trabajan como esclavos de la mañana hasta la noche. Yo he escuchado a mamás orgullosas diciendo mi hija no va a ser una burra como yo, no va a fregar casas ajenas como tengo que fregar yo. Y eso es algo digno que los padres pueden hacer. Como ellos no pudieron tener la oportunidad entonces yo voy a proyectarme en mi hijo. Yo no lo haré pero mi hija te puedo asegurar no va a lavar calzones ajenos, no va a ser eso. Yo voy a trabajar para que mi hija estudie. Oigan, eso es un proceso en donde la familia se pone de acuerdo y dice lo vamos a hacer. Y toda la familia a veces renuncia a algo porque el hijo quiere estudiar para que el hijo logre una oportunidad. Muchos de nosotros renunciamos a cosas. Hay muy pocos casos que el hijo se va a ser director de Hollywood, la hija actriz, el papá es empresario y la mamá es agente de bienes raíces. Los hispanos no pasa eso en la mayoría. Todo el mundo se esfuerza para que uno, dos, tres muchachos de la familia logren algo. Y ese es el despegue, ese es el proceso. Y si la familia no colabora no puedes lograr nada, mi viejo. Si Cristo no entra en tu casa y une la familia no puedes despegar nunca, papá de hogar, mamá no lo vas a lograr sola. Si no tienes la contención de una familia no lo vas a lograr. O alguna mujer acá alguna vez logró hacer dieta si la familia no te apoya. ¿Alguna vez intentaron decir vos mañana hago dieta y la bestia que tienes al lado te pide hamburguesas al otro día? Así no se puede hacer dieta. Tú dices que mañana voy a comer lechuga y aparece él compré esta carnita la voy a hacer ahora. Satanás. Así no se puede. No digo no Satanás tuvo marido sino Satanás que lo usa a tu marido. Si la familia no se sacrifica juntas no vas a poder adelgazar. No digo que todos tengan que hacer dieta pero si todo el mundo come mal en tu casa lo más probable es que tú te digas más si bajo los brazos acá dentro en casa yo no puedo hacer dieta. Eso es igual. Pasa en el ámbito espiritual. ¿Acaso puedes orar y tener una vida en comunión con Dios cuando tus hijos se pelean como demonios? Cuando tu esposo pone el fútbol a todo lo que da o el partido y levanta el volumen y tú quieres estar en comunión con Dios si no hay una conexión no puedes construir una familia sólida. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? Díganme amén. Ahora yo creo que la familia es el punto de despegue la pista de despegue el tema no es si la familia apoya o no apoya el problema es que cuando despegamos todos estamos juntos pero de pronto nos desconectamos porque el sueño nos termina separando la mujer toma un rumbo y el esposo toma otro rumbo y no está mal el hombre dice yo tengo que trabajar de chofer desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche y no nos alcanza para pagar el mortgage o la renta así que la mujer sale a limpiar o sale a atender mesas o sale a vender bienes raíces y cada uno toma un rumbo diferente y cuando llega la noche no tienen charlas en común ¿cómo te fue? bien, 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 bien ¿y qué pasó en el día? nada, ¿qué te voy a contar? manejé todo el día que a ti y vendí casas me tocó una loca se terminó la charla porque cuando no hay un plan de vuelo en común nos empezamos a desconectar entonces usted me está diciendo pero pastor entonces la mayoría estamos en problema y sí eso es lo que intento decir ¿cómo el Señor nos va a ayudar para equilibrarnos y no desconectarnos? mi hijo va al colegio secundario el otro va a la escuela primaria mi esposa trabaja de abogada yo trabajo de ingeniero a la noche ¿de qué hablamos? ¿qué tenemos en común? ese es el gran problema que nos termina desconectando la familia se desconecta emocionalmente y la desconexión no tiene fecha de vencimiento corroe 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 es un óxido que se te va metiendo en el alma por eso muchos matrimonios cuando se divorcian y empiezan a pensar cuándo fue que se les acabó el amor no recuerdan cuándo fue el principio del fin porque el principio del fin fue cuando se empezaron a desconectar y ya no tenían nada en común por eso se pierde la pasión hay un montón de empresarios que dicen no veo la hora de irme con mi familia a Cancún trabajan de sol a sol y cuando se van con la familia se dan cuenta que no soporta a los hijos que no aguanta a la mujer dos días y quiere volver a la compañía porque esa gente ya son desconocidos para él porque no están los compañeros de siempre porque perdió la comunicación y cuando se da cuenta que tiene que levantarse en la mañana y le quedan doce trece horas sin hacer nada con los hijos se da cuenta que no saben que hablar si te subes al automóvil con tu hijo y no tienen de que hablar rumbo al colegio tienes que levantar las alertas de preocupación si cuando entras a la habitación de tu hija ella se queda callada y corta el teléfono y no te habla este mensaje es para ti tienes que preocuparte necesitas como saqueo que Cristo pronto venga a posar en tu casa porque tú puedes ser miembro de la catedral de cristal trabajar con mujer cantar en el coro tocar la música y perder tu hogar en el proceso no creerán lo asombroso que es cuantos ministros de Dios que predican por televisión no saben que hablar con su mujer después que le cuentan lo que hicieron en el ministerio perdieron la comunicación no creerán cuantos pastores están divorciados en el alma de su esposa y nada más siguen casados legalmente para que no les quiten la iglesia pero ya no tienen nada en común son dos extraños que comparten la cama y el ministerio no se conocen y eso es lo peor mis amados que nos puede pasar pero yo traigo una palabra de aliento yo digo si Dios te trajo a la catedral de cristal si esta presencia recién nos hizo llorar y no podíamos parar de cantar Dios no se le escapa el detalle de tu familia Dios está interesado en conectarte en bendecirte en unirte en darte una unción que ya no te distancia el verdadero desafío es no distanciarse cuantos quieren recuperar no tengan temor no estoy diciendo a ver los divorciados no yo quiero recuperar mi familia quiero nunca la pregunta la voy a hacer así cuantos nunca quisieran perder su familia levanten la mano como señal repítelo una y otra vez la vida laboral digan conmigo la vida laboral no puede devorar mi hogar digan fuerte la vida laboral no puede devorar mi hogar ahora míreme tu carrera no puede sostener tu hogar tu hogar sostiene tu carrera el ministerio no puede sostener tu hogar uy si Dios me empieza a usar y me da unción eso me va a servir para el hogar no yo conozco ministros ungidos hasta los huesos que son un fracaso en el hogar que los hijos no lo soportan hijos de pastores que no soportan a su padre no lo soportan escucharlos predicar porque saben que es un papá almáticamente ausente que conduce a las multitudes hacia Dios pero que no sabe sentarse a jugar un jueguito con él no puede jugar ni charlar ni patear una pelota porque siempre está ocupado y al hijo no le importa cuan famosos seamos les puedo asegurar a los hijos no nos importa cuánto dinero tengas en el banco nos importa cuánto tiempo le hayas dado amor para los hijos o de letrea tiempo T-I-E-M-P-O eso es amor tiempo no es dinero pero no le falta nada ¿sabes cuántos darían cualquier cosa? porque le falte todo con tratar de tener el papá al lado la mamá al lado y ustedes dicen entonces tengo que ser un vago vuelvo al inicio tenemos que encontrar el equilibrio el equilibrio y cuando lo encontramos descubrimos que el hogar es lo que nos mantiene y si tú sientes que tu hogar está débil que tus hijos ya no son los que soñabas que debían ser que tu esposo no es el hombre que soñaste el príncipe azul ni tu esposa es la princesa hoy es el día ideal por el cual Dios te trajo para intervenirte quirúrgicamente si estas palabras te están incomodando y se te conmueven en las entrañas es el Espíritu Santo que dice yo no te dejo hasta que no haya bendecido tu hogar yo te traje porque quiero bendecir tu hogar quiero fundamentar el hogar gracias por ver el hogar